Funcionarios de la Policía de Investigaciones de Osorno lograron recuperar millonarias especies robadas desde una conocida tienda del retail. La información señala que, mientras efectuaban labores propias de la especialidad, se percataron de la presencia de un sujeto que se daba a la fuga desde el interior del local comercial Easy, portando un bolso tipo maletín, por lo que salieron en su persecución, logrando darle alcance a pocas cuadras en el interior de la misma población, momento en los que se acercó al lugar un segundo sujeto, que mencionó haber sido víctima del robo por parte del primero de los sujetos, señalándose al dueño del maletín, el que contenía documentos varios y la suma de 5 millones de pesos en dinero en efectivo. Motivo por lo cual, se procedió a la detención del sujeto como autor del delito de robo con sorpresa, quien registra varias detenciones anteriores por delitos de hurto, robo y falsificación, a quien luego se le realizó el registro de sus vestimentas, encontrando entre sus ropas una ganzúa y un cuchillo tipo mariposa, además de otras especies. Por lo anterior, la persona fue detenida y trasladada hasta las dependencias de la PDI, dándole cuenta de la detención al fiscal de turno, Cristina Cárcamo Pérez, quien intruyó poner a disposición de esa fiscalía todos los antecedentes respecto del delito de robo por sorpresa y porte de arma cortante en situación de flagrancia.